Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact y bueno pues en esta ocasión estaremos hablando de como Joyoverse volvería a caer en la tacañería como lo hizo en el aniversario de Genshin Impact en el cual pues lamentablemente no obtuvimos ningún regalo especial pero bueno, en si en esta segunda ocasión que ha caído en la tacañería pues al parecer tiene cierta pequeña polémica con la comunidad china que es de lo que estaremos hablando en este video pero bueno, vamos a comenzar justamente con este post en Reddit que nos dice Ilustración Oficial que celebra los 10 millones de seguidores en Genshin Bilibili y como pueden ver aquí pues tenemos esta imagen que incluso va a estar en la miniatura que está bastante guapa aquí tenemos a Ninguan y también a Ganyu, dos waifus increíblemente guapas de Genshin Impact y ahora pasaremos a darle contexto al tema del video aquí tenemos el post oficial en Bilibili, sin embargo esto estaba en chino y ha sido traducido por el traductor de Google por lo cual muchas de las partes pues no tienen sentido pero bueno, nos dice la cantidad de fanáticos de alcanzar los 100 millones hola viajeros, la cantidad de fanáticos oficial de Bilibili pues ha superado los 10 millones para agradecer a los viajeros por su apoyo y para acompañarnos sortearemos 300 viajeros y cada uno recibirá una copia de un juego completo de papel de color conmemorativo de Yuan Shen más una carta permanente de Ganyu, más una carta permanente del personaje Ninguan como les digo esta traducción muchas de las veces no tiene sentido ya que es traducido directamente del chino y bueno aquí también nos dan un poco más de contexto que tendremos que seguir a esta cuenta en Twitter y además de eso también tendremos que retuitearlo y de esto seleccionarán los 300 viajeros para recibir todos estos premios pero bueno en sí como les digo esta publicación es solamente para China es decir pues no es para todo el mundo ya que la plataforma de Bilibili pues es simplemente para los países asiáticos y esta mini polémica en sí se ha desatado en los comentarios que como pueden ver la publicación ya tiene 21 mil comentarios yo había entrado hace que serán unos 20 minutos y tenía 20 mil comentarios y ya se han agregado mil comentarios más y bueno en sí pues pueden venir a leer todos estos comentarios que obviamente que estaban en chino y han sido traducidos por el traductor de Google así que no tienen tanto sentido pero bueno en sí hay muchas personas que se quejan de que Joyoverse está siendo tacaño nuevamente ya que en vez de dar todos estos regalos que hemos revisado anteriormente pues lo mejor sería que dieran protogemas para todos es decir han estado pidiendo desde 100 protogemas hasta ojalá 1600 protogemas que en sí quizás a nosotros no nos afecta ya que como les digo la plataforma de Bilibili pues solamente es para China pero creo que para la comunidad china pues sería lo justo ya que en sí premiar a 300 viajeros de 10 millones pues es bastante poco la verdad no es ni siquiera el 1% sin embargo podrían fácilmente regalar 100 protogemas que no creo que les deje pobres entre la comunidad china ya que en sí este es su logro 10 millones no es cualquier cosa pero bueno como vemos pues nuevamente Joyoverse quizás está pecando de tacaño al igual que en el aniversario y hemos visto algunos tweets también acerca de que Genshin Impact al parecer ha reflexionado sobre lo tacaño que fue en el aniversario y para este segundo aniversario es decir para el aniversario de 2022 pues está planteando un evento bastante grande y ahora sí con regalos bastante buenos pero en esta ocasión pues nuevamente vuelve a pecar de tacaño no sé ustedes qué opinan me gustaría que me comentaran en la cajita de comentarios si es que quizás ustedes creen que lo más justo pues sería que se regalara protogemas o están a favor de que en sí sean seleccionados 300 viajeros de 10 millones para que reciban un regalo en específico ya que como les digo pues aquí tenemos múltiples comentarios y en sí la mayoría pues piden mejor protogemas antes que estos 300 viajeros que recibirán el regalo pero bueno pues chicos hasta aquí este vídeo que espero que les haya gustado como siempre me pueden comentar todas sus opiniones en la cajita de comentarios les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al vídeo y por último les invito a nuestro servidor de discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!